Juntos para Servir reconoció haber sido derrotado por el candidato del PAN, pero señaló que los partidos que integran la coalición preparan denuncias por presuntos delitos electorales. Se tardó José Ángel Córdoba Villalobos en salir a reconocer su derrota. Fue hasta cerca de las 2 de la mañana cuando llevaba el PREP un avance del 25%, cuando el exsecretario de Salud admitió en rueda de prensa que los resultados no le eran favorables. Dijo, no obstante, que la jornada electoral estuvo llena de irregularidades, no dio detalles, por lo que tanto el PRI como el Partido Verde y Nueva Alianza de Cada Uno por su Cuenta preparan ya denuncias, acusan al PAN de estos delitos. Córdoba descartó que con estas acciones se pretenda desconocer el resultado, indicó que lo único que se busca es que aquellos responsables de ilícitos detectados en esta elección sean sancionados. Esto dijo José Ángel Córdoba la madrugada de este lunes. Yo quiero decirles que apenas hasta ahorita va un 25% de las casillas computadas, en una jornada que estuvo llena de irregularidades, una jornada electoral llena de irregularidades, que serán motivadas sin duda de denuncias y de impugnaciones por los partidos o aligados, por el PRI, por el Verde y Nueva Alianza. Después de este cuento del 25% de las casillas, hasta este momento la votación no nos favorece y reconocemos esta situación. Es lo que queríamos señalar. ¿Con estas informaciones pretenden que se convirtió en el tribunal de este modo las preguntas? Mira, no estoy seguro, pero sí es importante porque algunos de ellos son delitos electorales de que sea justicia. El candidato de la coalición habló incluso de traiciones internas. Dijo que había casillas, hay muchas casillas, donde se tenía previsto un cierto número de votos de simpatizantes y militantes del PRI que no llegaron a lo que se esperaba. Lo atribuyó a que algunas personas que formaban parte de esta estructura fueron cooptadas por Acción Nacional. Hay que recordar que a lo largo de la campaña se estuvo hablando de esto, la posibilidad de que algunos PRIistas no respaldaran a Córdoba por ser un candidato exterior al partido, pero también de traiciones por las pugnas entre las diversas corrientes, como lo es la de Bárbara Botello. Escuchemos de nuevo a Córdoba Villalobos. Mira, no sé, la verdad no podría yo afirmarlo. Creo que, como lo dije hace un momento, la campaña fue muy bien, todo iba muy bien, y el día de hoy pasaron muchas cosas extrañas. O sea, pasaron muchas cosas extrañas. ¿Tú hubo cosas extrañas al exterior, pero al interior lo que hubo cosas extrañas al interior, en la campaña, colaboradores, uno u otro de los partidos que lo arroparon? ¿Qué? ¿Hubo cosas extrañas al interior? ¿No? ¿No? ¿Todo es al exterior? Te digo que íbamos, estábamos con bastante tranquilidad en relación a lo que iba a pasar hoy, y pasaron muchas cosas que no se esperaban, y que todo el equipo, toda la gente, no se le esperaba. ¿Pero hubo ninguna falla en la operación de PRI y de muerte de la mañana? ¿Cómo lo esperaban? Yo creo que influyeron factores externos que hicieron que en un momento dado las personas no mantuvieran su compromiso algunos. ¿Pero llegaron a corromper a la gente? Es lo que pensamos.